La Universitat Politècnica de València ha celebrado el solemne acto de clausura del curso académico 2015-2016. Durante la ceremonia se ha llevado a cabo la investidura como doctor honoris causa del profesor Vladimir Fortov y la investidura académica de los nuevos doctores. Para la ocasión el paraninfo de la politécnica, un año más se ha vestido de gala, porque esta es, junto con la apertura de curso, una de las ceremonias más importantes de cuantas conmemora la universidad. Con este acto el científico Vladimir Fortov se incorpora al claustro de doctores de la UPV. La propuesta partió de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la de Ingenieros de Telecomunicación. Además contó con la adhesión del Departamento de Comunicaciones, el Departamento de Matemática Aplicada y el Consorcio Espacial Valenciano. Fortov es presidente de la Academia de Ciencias de Rusia y director del Instituto de Altas Temperaturas, uno de los principales centros de investigación de todo el mundo en esta especialidad. El nuevo doctor honoris causa de la Politécnica de Valencia pertenece a la élite mundial de científicos y sus investigaciones han sido fundamentales para la exploración del espacio. Nacido en Nogins, en Rusia supervisó el desarrollo tecnológico de los escudos de la sonda espacial Vega que en 1986 consiguió atravesar la envoltura de gas y polvo del cometa Halley. El doctor Vladimir Fortov ha sido pionero y ha marcado el camino para avances posteriores en diversos campos en el uso de fuertes ondas de choque para generar pulsos de corrientes en eléctrica para el estudio de las propiedades físicas y químicas de los materiales a presiones en temperaturas extremas. Mediante dicha técnica, en su momento, hace unos 30 o 35 años, se produjo el plasma con mayor densidad del mundo creado en un laboratorio y eso tuvo lugar en la ciudad científica de Chernobylovka. Es uno de los pioneros en el desarrollo de los fundamentos teóricos para la determinación de la llamada ecuación de Estado para materiales bajo condiciones extremas. Fue el primero en realizar mediciones detalladas de las propiedades de los materiales empleados en los generadores magnetohidrodinámicos, MHD, que utilizan plasmas fuertemente acoplados. Con arreglo al protocolo, tras la laudatio del padrino, se ha hecho entrega al nuevo doctor Honoris Causa del título y los atributos que acreditan dicha distinción, el birrete laureado, el anillo y los guantes blancos. Para mí, por supuesto, es un reconocimiento del nivel científico de los trabajos que estamos realizando yo y mis colegas. Pero también es importante para mí que el conocimiento viene de esta universidad que tiene un prestigio muy alto en el mundo. Que, por supuesto, sabe perfectamente que tiene algo como 50 años solo, porque muchas universidades tienen mucho más, siglos. Pero esta universidad se destaca justo entre las universidades dinámicas en el mundo. Pertenece a las primeras 100 mejores universidades jóvenes del mundo. Yo lo sé perfectamente y por eso es especialmente agradable para mí obtener esta reconocimiento. Previamente eran los ya nuevos doctores de la Politécnica de Valencia quienes recogían los símbolos que reconocen el esfuerzo realizado. Además, se han entregado los premios extraordinarios de tesis doctoral en la convocatoria del curso académico 2015-2016. Agradecemos a la Universidad Politécnica de Valencia y a nuestros respectivos centros de investigación que hayan puesto a nuestra disposición los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo nuestra labor investigadora. Gracias también a aquellos organismos y entidades que han financiado nuestra investigación. Todos sabemos que estos últimos años han sido muy complicados para la economía y conseguir financiación para investigar no ha sido una tarea fácil. En ese sentido, valoramos el esfuerzo y tesón de la Universidad Politécnica de Valencia, de los distintos departamentos y servicios y de nuestros centros o grupos de investigación por gestionar eficientemente los escasos recursos disponibles para que la ciencia siga avanzando. Para cerrar el acto, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha felicitado a los nuevos doctores. Además, ha recordado que la inversión en educación no supone un gasto, sino invertir en el futuro de la sociedad. A pesar de la crisis económica, la Politécnica de Valencia ha realizado 900 contratos anuales gracias a los convenios que consiguen los grupos de investigación. La financiación europea captada en este último año se ha incrementado en un 60% con respecto a la que se conseguía hace tres años. Mi más sincera enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. Con la interpretación del Gaudea Mosigitur ha finalizado el solemne acto de clausura del curso académico, la investidura como doctor honoris causa del profesor Vladimir Fortov y la investidura académica de los nuevos doctores de la Universitat Politècnica de València.